Un saludo muy cordial a todos los organizadores y participantes de este segundo seminario internacional de teología que lleva por título la renovación eclesial en clave sinodal y ministerial. Soy Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y es para mí una verdadera satisfacción estar con ustedes acompañándoles en estos momentos de reflexión, análisis y profundización en un tema tan importante para la vida y la misión de la iglesia. Sínodo, como saben, significa caminar juntos, hacer camino juntos y hace referencia a la esencia misma de la iglesia. La iglesia es sinodal en sí misma. Hace camino en unidad, unidad de los cristianos entre nosotros en Cristo cabeza. El proceso sinodal que hemos iniciado es un buen momento para reflexionar sobre nuestra identidad como cristianos, sobre todo lo que la iglesia es en sí misma y por tanto es una oportunidad para reflexionar sobre el ministerio ordenado. Es una oportunidad de renovación, una oportunidad de profundización en la coherencia y en nuestra identidad como ministros ordenados. Yo les propongo reflexionar sobre dos aspectos esenciales que deben estar ya presentes en la etapa formativa, en los seminarios y centros de estudio y que nos deben acompañar durante toda nuestra vida. El primero, la identificación con Cristo. No actuamos por nosotros mismos. No somos nosotros los que hacemos. No es una profesión. No es un acto administrativo. Es un servicio a la iglesia, un ministerio. Actuamos en persona a Cristo, a un Cristo al que conocemos, con el que nos relacionamos, con quien nos identificamos. Este es el primer aspecto. Crecer en la identificación y en el conocimiento de Cristo resucitado. Conocimiento experiencial. No lo que dicen los libros. No sólo lo que dicen los libros. Sino un conocimiento desde la experiencia. Continuo, personal, diario. El segundo elemento es el servicio a la iglesia. Ministro significa servidor. Somos servidores de la comunidad eclesial. Por tanto, el ministerio ordenado no es un título que colocamos en la pared y que nos capacita para una serie de funciones. No sólo eso. No, no. Es un servicio de amor. Por tanto, el ministro ordenado debe servir siempre al pueblo de Dios. Siempre. No cuando me apetece, cuando quiero, por horas o en aquello que me va bien. Siempre. Segundo, totalmente. Con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Es dar la vida generosamente. Y tercero, el pueblo de Dios tiene derecho a que yo le sirva. Debo ejercer el ministerio. Debo ejercerlo. Porque el pueblo de Dios tiene derecho a que yo le sirva. Soy Cristo en el mundo. Soy cauce de Cristo. Bien, ese aspecto, esta centralidad de Cristo, este servicio al pueblo de Dios. Esto nos lleva a superar varios problemas, varios obstáculos que se presentan a veces en el horizonte del ministro ordenado. El primero es el clericalismo. El clericalismo. Esa falsa concepción de iglesia desde la pirámide. Donde el clero, el ministro ordenado, está en la cúspide. Está arriba. Como un poder. Como una casta. Como una élite. Nosotros somos la iglesia. Los demás no. Somos nosotros. Nosotros sabemos todo. Hacemos todo. Decidimos todo. Y solamente nosotros tenemos responsabilidad. Esto es absurdo. Esto es un error enorme. Un error enorme. Somos parte del pueblo de Dios también. Estamos con el pueblo de Dios. Servimos al pueblo de Dios. Acompañamos al pueblo de Dios y debemos dejarnos acompañar por el pueblo de Dios. No se trata evidentemente de laicizar al clero ni de clericalizar al laico. Cada uno según su misión, según su carisma, según su función. Ahora eso sí, el laico tiene responsabilidad, participación y nos enseña también. Desde su realidad como cristiano. Todo parte del bautismo. El bautismo nos incorpora a Cristo y por tanto nos hace corresponsables. Caminamos juntos. Aportamos juntos al conjunto eclesial nuestro carisma, nuestra función. Y el ministro ordenado, como ministro ordenado. El obispo debe ser obispo. No puede aplicar de su función. El presbítero, presbítero. Y el laico, laico. No somos nosotros los que otorgamos al laico su representatividad. No, no, no. La tiene desde el bautismo. Esto debemos tenerlo muy presente. Y el otro problema también nuestro es el egoísmo. Es hacer razón. Decíamos antes, caminamos juntos. No nos separamos. No estamos separados los ministros ordenados. Estamos en el pueblo, con el pueblo de Dios, unidos a Cristo cabeza. Y siempre respetando la variedad. Unidad pluriforme respetando la variedad. Un problema de nuestra época es la intolerancia. Pensando que todos tienen que ser como nosotros, pensar como nosotros y hacer lo que nosotros decimos. Es decir, una especie de fotocopia. No. No. Hay tantos caminos para seguir a Cristo como personas hay en el mundo. Ahora eso sí, desde la unidad. Desde la unidad, desde el conocimiento de Cristo, desde la identificación con Cristo y cada uno sirviendo desde el propio carisma, desde el propio ministerio a la misión evangelizadora que nos une a todos. ¿Qué os puedo decir? ¿Qué puedo comentar sobre el ministerio ordenado? Pues simplemente, aparte de lo que ya he dicho, que ojalá todos nosotros, ministros ordenados, entendiendo nuestro ministerio así, lo vivamos, primero, con enorme generosidad. Con enorme generosidad. Con disponibilidad total. Con disponibilidad total. Segundo, con valentía. Esto nos lleva a la creatividad. Esto nos lleva a asumir los cambios. A veces debemos cambiar. No cambiar la esencia, pero sí los modos y las maneras. A veces nos hemos dejado llevar por la rutina, por las costumbres. Hemos opacado la fuerza y la grandeza del ministerio, del servicio al pueblo de Dios. Bien, es un momento. Con generosidad. También con humildad. Sabiendo que no somos nosotros. Y no tenemos méritos. No es porque seamos muy buenos, muy santos o muy sabios. El Señor utiliza instrumentos deficientes, frágiles y pecadores. Esto nos debe llevar a una gran humildad. Valentía, generosidad, humildad. Y cuarto, que une todo con muchísimo amor. Con enorme amor. Solamente desde el amor podemos ser capaces de dar la vida. Solamente desde el amor somos capaces de insertar a Cristo en medio del mundo. Que es el Dios con nosotros. Que es el amor encarnado. Enorme amor. Es la única clave para nuestro servicio y para nuestro ministerio. El proceso sinodal nos ofrece una oportunidad de oro, de renovación y de esperanza. Pedimos juntos al Espíritu Santo que nos llene con su fuerza para poder vivir este kairos, este tiempo de Dios. Y vivirlo con entusiasmo. Con enorme entusiasmo. Con generosidad. Unidos entre nosotros. Unidos a los demás cristianos. En actitud de escucha. En actitud de apertura. Y siempre con este enorme dinamismo. Caminamos. No estamos estáticos. Caminamos. Avanzamos. Vamos adelante. Queridos amigos. Que el Señor nos bendiga a todos y nos acompañe en el camino que hemos iniciado. Muchas gracias. 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 Gracias.